Este video que estoy por compartir con ustedes, lo filmé con mi esposa el 5 de octubre, dos días antes de la masacre aquí en Israel, antes de que comenzara la guerra. No pudo salir al aire por razones obvias. Después de la guerra, todo el material había quedado como irrelevante. Pero basta. Este es un video increíble. Estaba hecho con mucho, con mucho amor para ustedes y hablaba justamente de cómo la revelación de las señales proféticas que están escritas en la Torah están ocurriendo en Israel, en Jerusalén. Estamos vivos gracias a Dios. La vida sigue y no nos vamos a detener y menos ante el terrorismo. Vamos a ser amorismo, emanar luz, ser luz, compartir luz. Esa es la única forma, la más legítima, la más eficaz y la más rápida de acabar con el terrorismo y con la guerra. Habitat Hashem que sea pronto. Y bueno, vean el video, comenten porque es una locura lo que van a ver, no lo van a poder creer. ¿Qué opinan? ¿Les gusta lo que está pasando en el cótel? ¿Lo que está pasando ese 5 de octubre? Véanlo por favor. Vamos. Amigos, ¿cómo están? Estoy aquí con mi esposa Rajeli en la ciudad vieja y nos encontramos con cosas impresionantes. Es que vimos gente de todos los lugares. Vimos gente de África, de Etiopía, colombianos, españoles, así de todos lados. Israelís, judíos, no judíos, religiosos, no religiosos. Todo. Ashkenazí, sefaradí. Todas las líneas que hay en el mundo hoy vinieron al cótel, estos días. Incluso hasta las líneas que yo no conocía, nunca vi algo como lo que les vamos a enseñar. Unos etiopís haciendo un ritual, algo impresionante, que la gente estaba completamente anonadada, estaban como que no entendían cómo deglutir esto, algo increíble. Un ritual etiopí en el cótel. No tiene precio, quiero que lo vean. Y un etrog y un lulav gigantes, algo impresionante. Están todos bajando de todos los países. Ahora vi una bandera de Suecia, también. Grupos, 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 yendo, yendo todos al Muro de los Lamentos. Y bueno, estábamos pensando por qué hay eso. Entonces hay una explicación muy bonita de que son tres regalines. Son tres peregrinaciones. Entonces tenemos a Pesach, Pesach, las Pascuas. Las Pascuas, Pesach, sería el pasado, porque todos salieron de Egipto juntos y estamos contando todas las cosas que pasaron a nuestros antes pasados. Después viene el Shavuot, que es el presente, que ahí recibimos la Torah, que lo estamos viviendo ahora. Nos acompaña constantemente. Exacto. Suqqot, suqqot es el futuro. El futuro, Hashem dijo, que van a venir todos, de todos los países, van a subir al Muro de los Lamentos. Y de otro, cuando tengamos el Templo. Conocía 70 korbanot, ¿no? 70 sacrificios para 70 naciones. Y es un lugar donde recibe a todos. No dice, es para este, es para este, porque normalmente las sinagogas, hay el sinagoga para esta, para el otro, el templo, los... Cada uno tiene que... Pero el Muro de los Lamentos recibe a todos, no importa de dónde vienes y en qué crees. Pesach te recibe, te abraza. Y ahí está la luz. Y por eso se llama Oramakif, ¿no? Exacto. Tiene Oramakif. ¿Qué es Oramakif? La luz que te rodea. Que te abraza. Que te abraza. Y es Pesach muy lindo, muy emocionante ver eso y... Esta palabra de Maakif, también cuando tú vas a una tienda y pides que te fíen, no que te fíen, que te firmen, se dice... Que lo anoten. ¿Cómo se le llama en hebreo a esto? Akafá. Aquí le llama Akafá, pagar después. Ahora no tengo el dinero, lo voy a pagar después. Y también hacemos Akafot, que son como rodeamos a la Torah con este ritual para traer las lluvias. Son Akafot. De eso se trata Sukkot. Por eso sé que también es agua futuro. Porque esta Oramakif, esta luz que rodea, también tiene una connotación de que va a ser una luz futura donde todas las 70 naciones van a venir aquí al templo, Besat Hashem, y van a tener su lugar dentro de lo que es el plan perfecto, el plan divino. Y es cada uno, cada uno tiene su lugar, 70 naciones, 70 corbanot. Bueno, eso queríamos compartirles, y después ya le ponemos los videos lindos que hicimos acá, de cosas que... Sí, ahora lo vamos a editar, lo vamos a mandar ahora a edición rápido, y vamos a darles un tour increíble, van a ver cosas que nunca vieron. Sí, van a sentir que están juntos con nosotros, aunque lejos, pero... Pero cerquita. Venga, vamos. Bye, bye. Yo nunca vi algo así. Y menos aquí en este lugar. Eso que vemos aquí es... Son los judíos descendientes de Etiopía, de Etiopía, perdón. Están haciendo el ritual de las Oshanot, para pedir por lluvia. Sí, esto se hace también en el judaísmo, pero un poco distinto. Pero pues parece un espectáculo aquí en el muro de los lamentos. The Western World. En el muro de los lamentos. En el muro occidental. Ahí podemos ver a mi esposa. Hola amor, ¿cómo estás? Bueno, eso por ejemplo para nosotros, los judíos occidentales, está prohibido besar la tierra. Entonces nosotros tenemos que poner un tapete, igual que los musulmanes, para no postenarse ante la piedra, y también está prohibido ante la madera. Pero bueno, ellos tienen otra tradición. Obviamente lo están haciendo para la tierra santa. Y bueno, se les permite según sus tradiciones. Entonces podemos ver la azucar maravillosa. El paraguas dice que está hecho de lana. Y tiene que ver con lo que son las estrellas. Se asimila a lo que es el cielo. Y dicen que con esto, bueno, están trayendo, están haciendo los rezos para traer bendición del cielo. Y para que tengan bendición debajo de la cúpula del cielo. Por ahí se sube al monte del templo. Y para que se sube al monte del templo. Ahí está pidiendo también por lluvia. Y ahuyentando malas energías. Parece sacuda de Lulavs. Los cuatro puntos cardinales. Los cuatro puntos cardinales. Los cuatro puntos cardinales. ¡Gracias!